Estimados hermanos de Yo Creo en Dios, a pesar de que algunos no lo crean, nuestro Padre Celestial nos ha enviado a esta tierra junto con un ángel, al que conocemos como el Ángel de la Guarda, el cual tiene como misión ayudarnos y protegernos del mal de este mundo. Por eso es importante comunicarnos con Él por medio de la oración y pedir su auxilio siempre, para que vele por nuestra protección y nuestro bienestar. Y es por esto que en esta ocasión te traemos esta bella oración, dirigida a nuestro Ángel de la Guarda, para que nos auxilie en todo momento. Recuerda hacer esta plegaria durante siete días seguidos, con mucha fe y con todo el amor de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Ángel de Dios, mi Ángel protector, mi Ángel de la Guarda, Espíritu de Luz, purísimo y bienaventurado, en quien además resplandecen otros singulares dotes con que te ha enriquecido y adornado la magnificencia del Todopoderoso. Ángel de mi Guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Santo Ángel, que siempre velas por mí, ampárame con tu presencia cuando me extravíe. Abre mis caminos al amor verdadero, a la prosperidad y a la salud. Dame, Ángel mío, tu consuelo, cuando veas que sufro. Tu ayuda si desfallezco. Dame tu defensa ante el enemigo, tu protección frente al mal. No dejes que la desesperación y la adversidad me hagan padecer por más tiempo. Lleva, te pido, mis súplicas al cielo y obtén para mí lo que tanto anhelo. Ángel Santo de la Guarda, sé que siempre estás a mi lado, y escuchas mis oraciones, que sabes mis penas, sufrimientos y dolores. Por ello te doy las gracias. Gracias por tu fiel custodia. Gracias por tu amistad y lealtad. Gracias por llevar mis súplicas ante su divina majestad. Santo Ángel, ruega por mí, y cuando mi alma salga de esta triste vida, que los ángeles del cielo sean mi compañía. Ángel de mi Guarda, quédate siempre a mi lado. Protégeme de todos los males y peligros de este mundo. Ilumina mi entendimiento. Dirige mis afectos. Gobierna mis sentimientos. Para que jamás ofenda a Dios. Y así siempre esté en paz y alegría. Con todos los santos. Y amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ahora haz el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. No olvides hacer la actividad.